¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mientras veis cómo hice esta mezclita. A ver, la pregunta número uno es ¿qué prefieres? ¿Llegar tarde a tu boda o que el novio llegue tarde? Pues sinceramente, si algún día me caso, que lo dudo, me imagino que si llega tarde lo pasaré mal pensando que se ha arrepentido o que no va a venir o que ha pasado algo. Así que lo siento mucho, pero prefiero que lo pase mal él a pasarlo yo mal. Así que prefiero llegar tarde yo. Número dos. ¿Pasar cinco días en tu ciudad con la persona de tus sueños o pasar cinco días sola en el lugar de tus sueños? Pues sinceramente prefiero pasar yo cinco días sola ya que estoy bastante acostumbrada a la soledad. Me gusta. O sea, disfruto estando sola, estando en mi mundo, haciendo mis cosas. Así que prefiero yo irme solita al lugar de mis sueños que sería Bora Bora. Así que sí, cinco días sola en Bora Bora tiene que ser increíble. Así que prefiero estar yo sola. Tres. ¿Ganar 50.000 euros al instante o ganar 5 euros cada día para el resto de tu vida? Pues teniendo en cuenta que me puedo morir a los dos días de ganar los 5 euros, prefiero ganar directamente 50.000 en un instante y disfrutarlos con las personas que están a mi lado, con mi familia y amigos, a ir ganando 5 euros y luego durar dos días. Obviamente. Más vale pájaro en mano que siento volando, dicen por aquí. Por lo menos es un dicho de aquí de España. No sé si se dice también en vuestros países, pero sí, prefiero los 50.000 al instante. Cuatro. ¿Tener siempre el físico de un niño o tener siempre la mente de un niño? Prefiero tener la mente de un niño. La verdad es que no quiero perder nunca lo que es la mentalidad infantil. Yo soy bastante payasita y yo soy bastante infantil. Si tengo que ser madura lo soy, pero me gusta jugar, me gusta hacer el tonto y me parece que es algo que nadie debe de perder. Que crezcamos en edad no quiere decir que dejemos de ser infantiles en ciertos momentos. Me molesta bastante la gente que porque tengas 30, 40, 50 años ya no puedas hacer tonterías. ¿Por qué? A ver, es bonito ser infantil y tener esa inocencia y seguir disfrutando de las pequeñas cosas. No quiere decir que seas madura o maduro para otras cosas cuando tienes que serlo, pero a mí me parece que la mentalidad infantil no tenemos que perderla nunca. El niño interior se dice, ¿no? Pues eso. Mi niña interior no la quiero perder nunca. Así que prefiero tener siempre la mente de un niño. 5. La tercera guerra mundial o una invasión alienígena. Pues prefiero la invasión alienígena. No sabe si van a venir en son de paz o si vienen a matarnos a todos, pero no sé. Por lo menos si me muero, que sepa que existen los extraterrestres, que es algo que la verdad me llama la atención y me gustaría saber si existen o no existen. Yo tengo la creencia de que sí existen porque siendo el universo tan grande no quiero pensar que podemos ser tan egocéntricos para pensar que solo existimos nosotros. Tiene que haber vida en otros planetas, sí o sí. 6. Reencarnarte en un perro o reencarnarte en un gato. Prefiero el gato. Siento que son más independientes y me considero más gato que perro, así que en gato. Prefiero reencarnarme en gato. 7. No volver a ir al cine en tu vida o no volver a ir a un restaurante en tu vida. Pues me gusta mucho comer, pero no me gusta comer en público porque me siento observada. Así que prefiero no volver a ir a un restaurante en mi vida porque me daría igual. No es que vaya mucho tampoco, no me gusta. Y el cine sí me gusta bastante, me siento cómoda en el cine, así que no ir a un restaurante en mi vida. 8. Que tu primer apellido se cambie por Hitler o no volver a comer nunca chocolate. Pues no quiero llamarme de apellido Hitler, así que prefiero no volver a comer nunca chocolate. Puedo vivir sin chocolate, no hay problema, así que no comer más chocolate. No quiero apellidarme Hitler. 9. Ser la persona más rica de la Tierra o ser inmortal. Prefiero ser la persona más rica de la Tierra, disfrutarlo con mi familia y amigos, porque ser inmortal tiene que ser un coñazo. Uff, ver que se van muriendo tus amigos, tu familia, la persona que quieres, no sé, no me llama la atención para nada. Prefiero ser rica y disfrutar el tiempo que me quede con mi familia y amigos y que pueda ayudar a otras personas, ya que soy la persona más rica de la Tierra, pues podría ayudar a mucha gente. Y la última es que no vaya nadie a tu boda o que no vaya nadie a tu funeral. Pues teniendo en cuenta que en mi funeral ya estoy muerta, obviamente, prefiero que no vaya nadie a mi funeral, total, ya estoy muerta, que más me da. Prefiero disfrutar en mi boda con mi familia, con mis amigos y reírnos y pasarlo bien y que no vaya nadie a mi funeral, porque como ya he dicho varias veces, total, ya estoy muerta, que más me da si es que ya no me voy a enterar. Así que nada, este es el tag, espero que os haya gustado. La verdad es que es un poquito complicado saber cuál elegir, pero no me ha costado mucho, pensaba que me iba a costar más. Espero que os guste, en esta ocasión no voy a nominar a nadie, quien quiera hacer lo que lo haga y si queréis decir que venís de parte mía, perfecto. Y nada, en la cajita de información os dejaré también las preguntas por si alguien lo quiere hacer. Espero que os haya gustado, muchas gracias por el apoyo, que tengáis un gran día y nos vemos el miércoles en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!